Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren súper súper bien. Después de varias semanas que tuve que ausentarme, hoy estoy de regreso compartiéndoles este nuevo video. Me estuve encargando estas gamas, son nuevas, nuevas colecciones de Miss Cherry. La verdad es que me gustaron muchísimo, simple vistas se ven hermosas, así es como viene esta presentación. Yo creí y pensé que esta cajita venía más pequeña, pero cuando tú la tienes en tus manos, viene de un tamaño grandecito. Las colecciones son de 18 mililitros, así es como viene la presentación. Están muy muy bonitas, yo por eso me las encargué. Aparte de eso, esta colección es de puro glitter, así que me gustó muchísimo los colores, está muy bonita. En los colores ya en vivo, pues se ven más detallados, más bonitos que por la cámara, por el video. Así es la presentación, viene de 18 mililitros como les comenté, por la parte de abajo tiene la luneta. A simple vista, la pigmentación se ve buena, se supone que es de mejor calidad. Vamos a estar viendo, ya si quieren una reseña detallada, déjenmelo saber aquí en los comentarios, para estarles mostrando los colores, si vienen, pues como promete esta gama que supuestamente es de mejor calidad. Estas gamas a mí me estuvieron costando 325 pesos, yo me las encargué por internet, por Facebook, es donde casi siempre encargo mis gamas. No todas las he encargado en esa página, pero la mayoría sí. Así que para mí son confiables, me responden rápido y al pedido te lo mandan al siguiente día de que tú depositas. Así que pues para mí está perfecto y es por eso que me las estuve encargando. No me encargué toda la colección completa, me parece que son 10. Esta gama de rojos, de moraditos, perdón, es la letra B, empieza por un rojito y ya se van haciendo como más moraditos, les comento que son de glitter y esa es la letra B. Esta de rositas es la letra G, me gustó mucho el primer color. Aquí les voy a mostrar, no se alcanza a apreciar muy muy bien, pero voy a tratar de enfocar y dar la mejor luz para que ustedes puedan ver un poquito mejor los colores. Este color me gustó muchísimo, es un glitter, es un rosa como con glitter tornasol, me parece ser, está muy bonito los tonos, vienen, la consistencia se ve, se ve espesa. A mí me gusta eso porque a la hora de aplicar pues no se te va a correr por toda tu uña, por toda tu mano, por todo tu dedo, el color. Entonces a mí me gusta eso. Esta de azules es la letra C, esta también me gustó mucho, pero esta cajita venía como con detallito, como que venía un poquito aplastadita. Pero pues yo creo que es por la presión de las demás cajas o que la paquetería las avienta, no sé, no sé, pero no pasa nada, no están rotos los envases ni nada. Entonces están perfectos. Los colores están muy bonitos, les comento. Si se dan cuenta ahí se ve, la pigmentación se ve muy buena, vamos a estarlos calando, voy a estarles haciendo la reseña detallada y las gamas para que ustedes puedan apreciar mejor los colores. También me estuve encargando esta de Miss Cherry, es esta otra colección. La caja así viene, se ve muy bonita, viene en color negro con florecitas, son de 12 piezas. Me gustó mucho porque los colores están muy, muy bonitos. La parte de arriba trae su nombre. Se supone que la florecita es el color del envase, así que parece ser que todos son iguales, pero como que van cambiando un poquito la tonalidad. Si se dan cuenta, se ve muy buena la pigmentación, se ven espesos. A mí me gusta esto, entonces espero que sí cumpla lo que promete esta nueva colección que se supone que es de mejor calidad. Viene con estos separadores para que no se dañen, no se rayen. Si se fijan aquí en este, viene un poquito derramado, yo creo que no estaba bien cerrado, pero el color está súper bonito. Ya limpiándolo bien, me di cuenta que no se tiró mucho, nada más como que fue, como que venía acostada la gama y se tiró un poquito, pero no pasa nada. Esta es la letra L, esta también me gustó muchísimo, la de los Nude. Y vienen rosas, Nude, moraditos, bajitos, está muy, muy bonita. Entonces vamos a estarla calando, qué tal salen. Y si a mí me gustan en lo personal que salgan buenas, pues me estaré encargando todas las demás gamas de esta colección. Yo de esta colección me estuve encargando cuatro, cuatro gamas y estas me estuvieron costando $280 pesos. Esta otra es la de los moraditos, me gustó mucho. También es que tienen unos colores súper bonitos, chicas, de verdad que les van a gustar demasiado. Gracias. Esta gama es de 12 mililitros, por la parte de abajo trae el número, trae la luneta con su número. En lo personal a mí me gustó mucho el envase, los tonos están muy bonitos, es una gama muy, muy bonita y no está elevado el precio. Y bueno, también me estuve encargando este top, que es el nuevo también, se llama top cristal. Se supone y promete que no se va a rayar y que tiene un brillo extremo. Lo voy a estar probando, lo voy a estar calando y les voy a estar contando si sí me funcionó, si sí cumple lo que promete y si me gustó. Este me costó en $70 pesos y pues vamos a ver qué tal funciona. Las voy para el próximo colección.